Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte a mí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte a mí Bésame, bésame mucho Quiero tenerte a mi lado Mirarme a tus ojos y estar junto a ti Pienso que tal vez mañana yo ya estaré tan lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte a mí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho